El estudió en esta escuela y lo que son las cosas, ¿verdad? Ahora regresa como maestro de música. Ella es la maestra Lupita Gómez, maestra del segundo año. Mucho gusto en conocerte, Lupita. Lo felicito, profesor. Y yo también me felicito. ¿Por qué? Porque tendré una encantadora compañera de trabajo. Gracias por el cumplido. Solo digo la verdad. Padrino, ¿no han llegado las niñas? ¿Don Joaquín es tu padrino? Sí, y nada menos que de bautizo. ¿Y eso? Ya llegaron los niños de tu grupo. Anoche llamó Lucas para pedir permiso. ¿Permiso para qué? Para ensayar aquí no sé qué cosa de un concurso musical. Algo, no sé. Las niñas también han formado un grupo, por eso estoy aquí. Señor de las alturas, la paz de esta escuela terminó.